Un recuerdo, mi conciencia, no me deja, ya vivir sin ti, no viví en todo Un recuerdo, cuantas veces me dijiste, quiero que me beses más, saber que el amor existe Más allá de un cuerpo a cuerpo, que lo nuestro es mucho más, que vivir este momento Que respiro una verdad, más fuerte que tu deseo, que no es algo pasajero Pero esta terca inconsciencia, no me dejaba entender, que si el amor es verdadero Va más allá de la piel, y ahora veo claramente, que solo supe fallar Y me muero lentamente, pensando que ahora estarás Sonriendo entre los brazos, de quien supo darte más Terca inconsciencia, cuando me tocó perder Y ahora que hago con mis sueños, que se mueren por nacer Y no tengo las palabras, para encontrar tu perdón Y aún te amo, y poco a poco, se muere mi corazón Terca inconsciencia, cerca inconsciencia, por tu culpa Aquí todo salió mal, solo creo en el fracaso Pues sé que no volverás, y no tengo las palabras Para encontrar tu perdón, si aún te amo Y poco a poco, se muere mi corazón Oh, 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 oh Aún recuerdo cuantas veces me dijiste Que esto es serio en el amor Y ahora muero al verte con otro Yo tengo que vivir con mi conciencia Ya no tengo más tu amor Y ahora busco que me perdones Sin ti no puedo vivir Pero esta terca inconsciencia Que me llevó hasta el fracaso Mi corazón echó pedazos Me dice que no puedo perderte Yo me apuro, vela, a la cantó Yo te perdí por mi conciencia Ahora no tengo tu amor Yo te perdí por mi conciencia 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 Yo te perdí por mi conciencia